la están vendiendo el helicóptero la están vendiendo el helicóptero las alanches hermano ahí disparó fue como las alanches estos son los minifocas de ti diciendo esta la gente de FAI, la Guardia Nacional están buscando, creo que hay un cuerpo ahí en la orilla ya como que lo consiguieron lo vamos a sacar de aquí ahorita vamos a sacar de aquí vamos a sacar de aquí vamos a sacar de aquí